¡Uy, chaval! No hay audio casi. ¡Uy! Han salido cinco pájaros por el volante. Vale, entonces, que quede grabado. Examen, segundo examen de la tercera evaluación, miércoles 19 o jueves 20 de mayo, depende cuando os toque venir. Entrará, dos puntos, la parte de derivadas y, y habrá que hacer algún límite, pues por ejemplo, es decir, te mando que representes una función y tiene asíntotas, pero no habrá un problema de resuélveme estos límites. Eso es a lo que me refiero. Sí que habrá de derivarme estas funciones, por supuesto, y las aplicaciones, ¿vale? Vídeo del 19 del 4. Al que me pregunte a partir de ahora o la que me pregunte diré, vete al vídeo del 19 del 4. Primero minutos. Y así ya me evito el síndrome de papagayo porque es que ya me da por comprarme el hueso de un calamar y picarlo. Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con lo que estamos. Lo que vamos a hacer esta semana básicamente, casi toda la semana, es derivar, derivar y derivar. O sea, ¿mandaré ejercicio? No mandaré. Yo diré, voy a hacer esto sin clase. El que quiera que los haga, yo que no. Pero para que vayáis un poco del que tenéis en, lo diré, el que tenéis en el aula virtual. Vale, nos quedan ver dos reglas, que es la multiplicación y la división, que son dos formulitas y ya derivando, ¿vale? Y ahí sí que podéis aprovechar, Cristina, además, si alguno no ves, oye, esto no lo veo, porque vamos a repasar otra vez todo lo anterior. Bueno, qué bien. Qué guau, si no sabes whatsappear, entonces ya sabes hacer mucho. Quiero decir nada de... Oye, guay, esto. No, es lo que te digo. Esta semana, o sea, ahora hemos estado viendo un poco la tabla paso a paso para que no fuese algo de... Hola, esta semana vamos a ir derivando ya, ¿vale? Entonces, recordad que lo último que vimos es que la derivada de una suma de una resta es la suma-resta-derivada, ¿no? Y de ahí hacemos un polinomio, creo. Sí, ¿no? Lo de... ¿Qué vamos a ver hoy? La multiplicación y división que tiene en su propia fórmula. Entonces, ¿cómo derivo una multiplicación de funciones? De funciones. Y hago hincapié en esto. Pues, por ejemplo, si yo tengo dos funciones que se están multiplicando y las quiero derivar, la fórmula es la siguiente, y siempre es la misma. Y es... Derivar la primera y lo multiplicas por la segunda sin derivar. Más. Dejas la primera como está y lo multiplicas... Perdón. Dejas la primera como está y lo multiplicas por la derivada de la segunda. Ahora os pongo un ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo dos funciones multiplicando. Ahora voy a derivar eso. Si a mí me dicen que derive esto, que son dos funciones que se están multiplicando, lo primero que hago es elegir la u, por ejemplo, de x cuadrado, y la v, que es elevada. Y las derivo. ¿Vale? La derivada de x cuadrado, lo que yo estoy mirando en la tabla, es la de x elevado a i. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que la tabla me dice que su derivada es esta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, aquí el 2 pasa adelante. x y 2 menos 1 es 1. Que no lo pongo, lo dejo así. Esa sería la derivada de la u. Localizarla en la tabla. A ver si yo me voy a decir nada como la u. La de x elevado a n. No sé si aquí la tenéis. O x elevado a p, perdón. Aquí lo llamas como p. ¿Vale? Me da igual a x elevado a n o p. Me da lo mismo, ¿vale? ¿Lo veis? Y la de la e, buscadla. Que es la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta. Pero a la derecha, ¿eh? Buscadla en funciones compuestas, a la derecha. La que pone e elevado a 1. O sea, os encontréis con algo así. ¿Vale? Y os dice que la derivada de eso es u' por e elevado a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, deriva lo que está aquí arriba. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Igual. Por este mismo motivo. ¿Vale? Y me dice, pues deriva lo de arriba y lo multiplica por eso mismo. Es decir, la derivada de e elevado a x es e elevado a n. A ver, dudas aquí. Cristina, tú no me has dicho antes qué tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la derivada? Esto es para hacer la fórmula ahora. Esto no hay que hacerlo en el examen, ¿eh? Si a mí me lo haces directamente, me vale. Entonces, ¿qué me dice la fórmula ahora? Pues me dice, la derivada del primero. Que es u. La tengo aquí. Por el segundo sin derivar. ¿Vale? Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. ¿Lo ves como lo he buscado? Esto, para ser un poquito elegante, lo que se hace es sacar factor común todo lo que se pueda. Entonces, yo puedo sacar una x y puedo sacar una e. Es decir, me queda x por elevado a x de 2 más x. Y ya está. Ahora lo hago más, ¿eh? Paradme, decidme la parte que no vais, por favor. O sea, este tema, creed. Si sabéis derivar, es muy fácil. Porque lo que viene después van a ser aplicaciones de la derivada. Se acabó. O sea, el hueso viene ahora. Si esto lo entendéis bien, lo que viene después va a ser un paseo. Pero hay que entender esto. Y para entenderlo bien, me tenéis que preguntar. Primero, haced vosotros solo los que os mande y luego preguntadme todo lo que no veáis. Por muy estúpido que os parezca, o muy fácil. O me da igual. No voy a decir nada. Sí, sí, lo vemos y ya está como siempre. Lo que haces es, tú tienes aquí dos bloques. ¿Vale? Que sería este y este, ¿vale? Y tienes que ver si tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Pues aquí hay una X y aquí hay X al cuadro, que es como X por X. O sea, esto tienes que verlo, mira. Mentalmente, el ejercicio es verlo así. Eso es lo de arriba. ¿Sí? Entonces, lo que tú haces es, si algo se repite en los dos sitios, lo puedo sacar. ¿Vale? ¿Por qué se está repitiendo? En este caso, se está repitiendo una X y una X. La saco fuera. Y elevado a X y elevado a X. Lo saco fuera. Si aquí quito, no es simplificar, pero permíteme que lo tache. Si quito esto, me queda el 2. Y si aquí quito esto, me queda la X. Pero fuera me queda el X por elevado a X. ¿Vale? Tú míralo así. Claro. Vamos a ver. En cuanto a derivadas, en la tabla podéis ver esto. Ese es el tipo de cosas que creo que me preguntéis. Bueno, FDU te pone esto, ¿no? Y te dice, si sigue la tabla, te dice que esto es así. ¿Vale? ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues E es un caso particular de A, es cualquier número real. El que sea. Todos los números reales, que son todos los números, menos complejo. Quiero decir, dentro de estos reales están los irracionales también. ¿Te acuerdas de pi, de toda esa movida? Pues también estaba el número E. El número era 2,71, no sé qué, no sé cuánto. Pues cuando la base es el número E, ¿vale? Es un caso particular donde A es el número, el 2,71, no sé qué. ¿Qué pasa? Que si yo aplico este concepto de derivada, llego a esto y me queda el neperiano de E. Si tú en la calculadora haces el neperiano de E, esto me da 1. Por eso tú en el E, perdón, esto está. Tú en la tabla de derivadas, cuando te ves la D, esto te desaparece con respecto a A. Esto no está. Está así. Porque el neperiano de E es 1. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que este es cualquier número y aquí es el caso particular donde la A es el número E. ¿Me explico? Claro, vamos a ver. Vale, no, entonces vamos con la tabla. Tenéis las dos columnas, la que pone funciones elementales y funciones, espera, la voy a cargar, no sé si la tengo aquí. Claro, sí, sí, es que debería estar casi inversa. Las de la izquierda que pone funciones elementales son un caso particular de la derecha. Es decir, mira, cuando yo tengo esto, tú lo que tenías que saber, la pregunta es, ¿cuál me tengo que saber? Esta. ¿Vale? Porque esto va a ser. Ahora, a la izquierda tengo esto. Pues este es el caso particular en el que la U es una X y la derivada de la X es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto van a ser 1. Es decir, esto te va a quedar así. Se acabó. Y te pasa con todas. Es el caso particular de la derecha donde la U es una X que suele salir bastante. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿Vale? ¿Sí? Todo el mundo. O sea, yo, la tabla que me sabría es la de la compuesta, la columna de la derecha y la de la izquierda es el caso particular cuando lo que tengo es una X. ¿Y en la derecha de la primera se ve V o la P? Muy buena pregunta. ¿Y? No, ninguna. Fíjate. ¡Ah, qué diferencia! Importante. Vale, buena pregunta. Eso es. Así me mola. Esto, voy a poner la notación de aquí. Perdón, FDU. Voy a recogerlo como está aquí. Ya te digo la diferencia que hay. Es más, te voy a contar otra curiosidad. ¿Qué diferencia entre eso y esto? Esto no es la diferencia. La diferencia está en la esencia. es justo lo contrario. Aquí es algo con X elevado a un número, por ejemplo, seno de X elevado a 8, ¿vale? El logaritmo neperiano de X elevado a 9, X elevado a 10, lo que sé, lo que tú quieras, no sé, tangente de X cuadrado elevado a 100, todo eso. ¿Por qué? La X está aquí abajo. Está dentro. ¿Vale? Y arriba lo que tenemos es el número. ¿Sí? ¿Qué es justo esto? Entre comillas, lo contrario. Imagínate 8 elevado al seno de X, 9 elevado al neperiano de X, 10 elevado a X, 100 elevado a la tangente de... No te asustes porque te voy a poner esta, pero quiero decir, sería eso. Es, en la base está el número y arriba está la parte con función. Abajo no hay X. Aquí... Vaya hombre. Aquí está lo que tiene X y abajo está, es justo lo contrario, lo que tiene número. Vaya hombre. ¿Vale? ¿De acuerdo? De hecho, fíjate, y es importante lo que decir ahora, que el de X elevado a P es un caso particular de este. Es justo de hecho que está a su derecha, a su izquierda. O sea, yo tengo en las... ¿Cómo se llama esto? En las compuestas tengo esto. Fíjate, ¿qué relación existe con esto? Vaya hombre. ¿Qué relación existe con esto? Que es la de un polinomio. pues que PX elevado a P menos uno y cuánto es la derivada de, en este caso, la función? Uno. Por eso no se pone. ¿Vale? Es decir, cuando yo estoy diciendo que mi función es X elevado a 8 y que su derivada es 8X a la 7, lo que estoy aplicando es esto de aquí. Es baja el 8, quítale 1 y multiplícalo por la derivada de quién? De la X. Y la derivada de X siempre es 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Más buenas preguntas? ¿Más? ¿Buenas o claras? Está muy bueno. Porque es el tipo de cosas que luego a uno le vuelves loco. Bueno, pues entonces aquí tenéis un acento de la multiplicación. ¿Vale? Por ejemplo, para que hagáis vosotros. Ahora siguiendo la tablita. Tranqui. Con las derivadas al principio no hay que correr lo más mínimo. Hay que ir despacito. Ya vendrá la velocidad. Por ejemplo, os voy a poner a ver, ¿cómo hacéis esa derivada? Elegid la U, elegid la V revivad. eso a lo que nos Gracias. 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 Porque el polo está aquí. Y la primera no la vais a encontrar como tal, porque es una suma de monomios, pero tenéis la del monomio, x elevado a n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, u' sería 6x bajo el 2, multiplica al 3, le quito 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y cuando es con una x, es el número tal cual. ¿Por qué? Porque me quedaría bajo el 1, le quito 1, y 1 menos 1 es 0, x elevado a 0 es 1. Eso siempre lo podéis aprender. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si fuese un número suelto, pues cero. Ya tendría ese U'. Repito, sacado de aquí. ¿Vale? El V, ¿dónde lo voy a sacar? De aquí. ¿Y qué me dice? Que esto es U' por elevado a U. ¿De acuerdo? ¿Quién es aquí la derivada? O, mejor dicho, derivado de la de arriba. ¿Quién sería la derivada del 2X? 2 por elevado a 2X. ¿Estamos a recordar hasta ahí? Y ahora ya aplico la fórmula que me dice. Derívame el primero. Esto no hay que hacerlo en el examen. Yo en el examen, si me ponéis directamente la derivada, pues chimpum. Derivame el primero por el segundo sin derivar. Más, deja el primero como está. Y derivame el segundo. Ahí está. ¿Vale? Y podríamos sacar algo que esté en los dos sitios. elevado a 2X. Podemos sacar elevado a 2X. Factor común de... Y operarlo de dentro, claro. Esto sí que va a pasar mucho con las derivadas. Que luego queda un proceso de dejarlo todo bien limpito. Ahí está. Si no me he equivocado. Hago una operación. Creo que no. 6X cuadrado, 6X, 12X... Creo que no. ¿Vale? ¿Entiende esto cómo va? Vale. Entonces ya vais pillando la derivada. Vamos a ver la siguiente regla que es la de la división. Es un poquito más larga, pero es lo mismo. Al final tiene... O sea, es esto de aquí lo mismo que hemos hecho en este recuadrito, pero vamos a aplicarlo en un fórmulo un poquito más grande. Ya está. Venga. División. Lucía, ¿lo tienes ya o no? No, no. Venga. Y ya, bueno, aquí está la división. Ya este hoy día nos vamos a dedicar a hacer derivadas. Os mandaré, vais haciendo, venís, cosas aprendiendo. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Que ahora ya sí podemos. Es que hasta ahora era ver la tabla y la división. Y ya ahora podemos hacer cosas. Y luego ya después de esto serán las aplicaciones. Las aplicaciones es coge, deriva, igual a cero. Coge, deriva, sustituye por un número. Es eso. Es eso. No hay más. No hay mucho más. O sea, lo tedioso del tema es derivar. Eso es lo que tiene. Y operar. Sobre todo operar. Porque al final derivar, sabéis, porque luego es, vais a ver que hay que dibujar las raíces, poner esa forma de potencia, pues ese tipo de rollo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la división? ¿Vale? Pues si yo tengo dos funciones que se están dividiendo, vamos a llamar u y v, pues seguir con la anotación. ¿Cómo es la división? Pues es, deriva el de arriba. Y lo multiplicas por el de abajo sin derivar. ¿Crees que has acabado? No. Menos el primero sin derivar, el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. ¿Crees que has terminado? No. Dividido todo por el de abajo al cuadrado. Ahora. Ahora os pongo un ejemplito, ¿eh? Esto es. Fijaos. Imaginaos que tenéis esto así. Suponéis, es así. Primero, no se pueden simplificar las x cuadrados. Porque no están en todos. Es decir, es muy tentador hacer esto. Y yo te hago esto. ¿Vale? No se puede porque tendría que estar arriba en todos los tres términos. Entonces, si yo tengo que derivar esto, para mí la u va a ser el de arriba. Cuya derivada será, ¿cuánto? En la u se puede hacer... ¿Factualizar? Sí. Si, en este caso no te va a llevar a mucho sitio, porque es que factorícese no puedes simplificar por el de abajo. No es mala idea si lo haces para ver si puedes quitar algo. Pero ya te digo yo que normalmente cuando te ponen esto para derivar, no van a nada. A lo mejor arriba te queda x menos 2 por x más 3 y abajo x menos 1 por x más 4. No, no por x, claro. Pero sí, sería una buena primera opción, una buena observación. Sí. ¿Vale? Entonces, en este caso sería... Derivo esto que sería ¿cuánto? Voy con el v, más complicado todavía. ¿Cuánto sería? Y esto lo vais a hacer. O sea, es que no es que sea fácil de... Ah, no he puesto nada fácil, esto se hace en la bau. Cuando tienes bien cálcula máximos y mínimos, te puedes dar esta función así. No tienes por qué darte nada con arco tangentes. Entonces, yo aplico... ¿Ahora qué es lo que viene? Ahora viene lo tedioso, que es operarlo luego. Entonces, aplico la fórmula de la derivada, que sería... Derívame el de arriba. Vale. Por el de abajo sin derivar. Menos. El de arriba tal cual. Por el de abajo derivado. Y todo esto dividido por el de abajo al cuadrado. Ahora voy a arreglar. ¿Vale? Mirad que he puesto cada cosa en su sitio. ¿Vale? Ahora lo arreglo un poquito. Pero esa sería la derivada. Y ya hemos derivado. O sea, lo que viene ahora, que quizás es lo más difícil, es la parte de operar. ¿Vale? Entonces. Voy a... El de abajo. Lo voy a poner como x a la cuarta. Ahora veréis por qué. Y el de abajo es a la cuarta. Vale. Y aquí sí que es importante. Antes de hacer nada, comprobad que podéis quitar algo. Es decir. Fijaos. Hay algo que se esté repitiendo en todos esos cuadrados verdes. La x. Muy bien. Y aquí es una chorrada. Porque nada, que tarde multiplicar por x. Bueno. Pero os garantizo que esto puede ser un infierno si no lo hacéis en determinadas derivadas. Entonces. Una x se me va de aquí. Aquí se me va una. Aquí se me va una y me quedan tres. Es decir. Esto sería. 2x más 3 por x. Menos. 6x cuadrado. Más 3x más 1 por 2. Partió de x al cubo. Y ya no puedo quitar nada más. Ya me queda operar. Pero arriba. 12x al cuadrado más 3x. Cuidado con este menos. Que cambia todo de signo. ¿No? Dime. ¿Por qué? La primera ecuación. ¿No le puedes quitar el 2? ¿O primero tienes que multiplicar? El 2. ¿El elevado a los cuadrados? Sí. Ahí. Ahí no puedes quitar el 2. ¿Cuál es la de abajo? No. ¿Esto con esto de aquí? No. Porque tú tienes que quitar de todas lo mismo. Entonces, de aquí puedes quitar x al 2. ¿Pero aquí hay un x al 2? No, pero me quitas el 2 de abajo. Me queda uno. O sea, esto con uno de aquí. No. Uno. O sea, tú me dices... A ver. Tú me dices que esto de abajo... Esto sí que hay que profundizarlo. Tú me dices que esto de abajo lo podría poner así. ¿Qué veas? No. Joder. En x elevado al cuadrado... Sí. Me quitas el 2. Pues me quitas uno de ahí y el otro de la x. Ah, dices... Vale. Tú me dices esto, esto y así, por ejemplo. Claro, no. Porque mira, aquí lo que me estás quitando es x al cuadrado. Me estás quitando dos veces la x. Claro, no. Pero tú le restas uno cuando este exponente está operado ya, que es un 4. Si no, tú aquí, fíjate, aquí te va a quedar x a la 2. Porque lo que tú estás aquí... Cuando te echas aquí... Si tú tienes esto... Si tú tienes esto, tienes esto. ¿Vale? Pero si tienes esto, lo que tienes es esto de aquí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es como si yo hiciese esto así. Vaya, hombre. Lo que tú me estás diciendo es como si yo quitase uno de aquí con dos de aquí. Porque me estás quitando un x cuadrado. O sea, el segundo 2 indica x al cuadrado. O sea, es decir... Este 2 de ahí, lo que me está diciendo es x cuadrado, x cuadrado. Mientras que este 2 me está diciendo x. No sé si me explico lo que voy a decir, Oscar. O sea, este 2 dice que estarías quitándome un x con este x al cuadrado. ¿Vale? No puedes. Por eso yo antes lo he multiplicado y lo he operado. ¿Vale? Buena pregunta. Aquí decía, cuidado que se cambie el signo de todo. ¿Vale? Menos, menos, menos. Y lo multiplico por 2. Y abajo me queda x al cubo. Y ahora ya opero. Se me va. Menos 3x menos 2, si no me he equivocado, partido por x al cubo. Y aquí ya no se puede hacer nada. De hecho, hay una cosa que vamos a hacer muchísimo. Que es igualar la derivada a 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la ventaja? Que lo que tengas en el denominador te da igual. Claro, en el denominador van a quedar cosas monstruosas. Pero me dan igual. Porque cuando igual a 0, el denominador se va a conceder. No me voy a preocupar de eso. ¿Vale? ¿Te acuerdas, Craig? Venga, pongo para que veáis vosotros una de estas. A ver. R de x igual. Venga, es para que practiquéis la tabla. Voy a ir mientras cargando. Aquí voy a dejar aquí. A ver. A ver. Vamos a ver. Gracias. 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 No lo perecéis, simplemente lo dejáis indicado para que opera lo más complicado y lo dejéis todo puesto en su sitio y suficiente. ¿Vale? La U sería esta exponencial. ¿Vale? Y si miro las tablas exponenciales me dice derívalo de arriba por esto. ¿Vale? Y la del coseno me dice derívalo de dentro, que es un 2, por... La de la del coseno es menos el seno. ¿Vale? ¿Se acuerdan hasta ahí? Y entonces aplico ahora la regla de la derivada, es derivame el de arriba, ¿vale? Por el de abajo sin derivar, menos, déjame el de arriba como está, por... Derívalo el de abajo. Y todo esto dividido... Ahí va. Joder, qué división. Todo esto dividido por el de abajo al cuadrado. Así. ¿Vale? Aquí, fijaos, no se puede ni seno, ni coseno, ni nada de ese estilo. Lo único que aquí se puede hacer es este menos, convertirlo con este menos en más, si queréis algo de ese estilo. ¿Vale? Pero aquí, la simplificación no se puede, porque este coseno con este no se va, puesto que aquí no hay un coseno, hay un seno. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto hasta aquí? Y aquí operar y multiplicar ha olvidado. Y esto... No... No tiene por dónde operarlo. Arriba se podría sacar factor común, elevado a x cuadrado más 3x, alguna cosilla de esas. Pero no cosas muy elaboradas. ¿Vale? Pero aquí lo que veáis en nuestros ejercicios es dónde busca la tabla y por qué sale lo que sale. O sea, ahora, sobre todo me interesa esto de aquí, porque lo demás es todo fácil. Dime, Ángel. ¿Vamos a tener la tabla de vida antes de que tú hagas un examen? No. Hay que saberlo. Si te la dejas en el lavado, sí, pero no te la dejas. Con lo cual hay que saberlo. Y unas observaciones. No te metednos con las... Os dejaré, porque mañana vosotros no tenéis examen, pero hay examen que seáis para que haga. Sí, sí. Tú dime, Ángel. O sea, mañana tenéis examen en otro grupo, entonces no tenemos placer, pero os dejaré unos ejercicios para que... Que son los que yo voy a ir haciendo. ¿Vale? Pero voy a hacer unas observaciones. ¿Ya? Vale. La primera observación es que esta derivada da mucho juego. Es decir, la vamos a encontrar mucho. A veces no la vemos tal cual. Por ejemplo, es típica... Aquí la gente se pone a hacer la derivada de una división. Que está bien, lo podéis hacer. Lo que pasa es que la derivada de 2 es 0. Entonces, esto es un número, no es una función. Aquí, ¿cómo se escribe esto? Así. Y entonces ya tengo un polinomio. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Pues fijaos. Me dice... Pon el número delante. Menos 3 delante serían... Bueno, lo voy a poner para que lo veáis. Serían 2 por menos 3. Y a este le quitas 1. X a la menos 4. Es decir, esto es... Menos 6, X a la menos 4. Nunca dejamos exponentes negativos. Si esto lo hiciese con la regla de la división, va a salir también. Deriva el de arriba 0. Bueno, abajo se deriva. Todo eso va a salir. También saldría. Pero es más rápido. Así. ¿Vale? ¿Por qué ha puesto el delante? Este por este de aquí. Que va... Es el que está aquí. Yo lo subo, pero este 2 sigue aquí. No se me sigo distinto. ¿Cómo? ¿Cómo lo subes? No, no. El 2 es que estaba aquí. O sea, el 2 no lo he subido. Lo que he subido es el denominador. Y el precio que he pagado es ponerle exponente negativo. ¿Vale? Yo el 2, el número... Si no cambio el exponente, no puedo subir el denominador. ¿Vale? ¿Está claro eso? Y segunda cosa que nos podemos encontrar con mucha frecuencia en estas. Por ejemplo. Esto. Una raíz. Recordad siempre que lo vimos que las raíces yo las puedo transformar en potencias. ¿Vale? Y ya tengo lo mismo de antes. Es decir, el número pasa adelante y al número le quito 1. Es decir... ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué pasa? Que no quiero exponentes negativos. Por lo tanto... La x la bajo. Me queda... ¡Ah! ¡Qué guardería! x elevado a un tercio. Y, bueno... Y no quiero exponentes que sean fracciones. Por lo tanto, lo pongo en forma de raíz. Ahí está. O sea, primero... Paso de raíz a potencia. Segundo, derivo. ¿Me queda negativo? Lo bajo. Y convierto esto en una raíz. Yo sé que acabo de hacerlo mucho. Vale bastante. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha entendido la junta? ¿Vale? Y de hecho vais a ver... Que muchos... Se da la combinación siguiente. Por ejemplo, 1 partido raíz quinta de x a la 4. ¿Por qué es lo que hacemos aquí? Lo primero que hago es convertir la raíz en potencia. Y luego la subo. Y ahora ya lo derivo. Que sería... Menos 4 quintos de x elevado a menos 4 quintos menos 1. Es decir... Menos 9 quintos. ¿Vale? A ver... En ese pie. ¿No se ha podido que me lo diga? Aquí es una combinación de los dos. Raíz y denominador. ¿Lo veis hasta ahí? Y ahora hay que arreglarlo un poquitín. ¿Sí? Ahora esto sería... Menos 4 quintos y lo bajo. Bueno. Menos 4 partido por... x elevado a 9 quintos. Por lo que es lo mismo. Aquí ya se podría sacar raíces y demás. Pero eso no hace falta que lo saquéis. Ni siquiera que racionalicéis. Podéis dejar la raíz en el denominador. ¿Vale? Se podría sacar ahí x y tal. Pero bueno. No es algo que no vaya a dejar. O sea, esto si alguien lo quiere dejar bien, bien, bien. Sería así. Pero vamos. Esta última parte no hace falta. Con llegar hasta aquí es suficiente. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, copiarlo. Porque de cara para que hagáis mañana. Empezáis hoy, pero mañana hagáis en casa y demás. Y por la... Bueno, yo digo, si quiero hacerlo. Yo lo voy a corregir el miércoles. Lo digo porque la tablita que vamos a hacer, el cuadernillo que vamos a trabajar es el que tenéis aquí. Están resueltas, aunque al principio no lo veis, pero están resueltas. Entonces, fijaos. Ahora vamos a hacer la del principio. Pero hay 100 derivadas que están resueltas, repito, al final del librito. A ver si hay que para ampliarlo. Vale. Pero me interesan sobre todo hoy. Yo haré lo de esta página. Pues voy a que veáis las siguientes. Por ejemplo, bueno, estas son farias, tal, tal, tal. Fijaos. Aquí, por ejemplo... Bueno, vamos a ir primero con estas. Fijaos, aquí que tenéis una x por el denominador, yo esto lo resolvería como 3x a la menos 2. ¿Vale? Por ejemplo. O este aquí abajo sería menos 2x a la menos 3 más 3x a la menos 2 menos 4x. Y opero con eso. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué le cambio el signo? No, esto es que es un igual, no es un menos. ¿Vale? No, no cambiaría. ¿Vale? Y estas de aquí, por ejemplo, yo instalaría, derivaría x elevado a 2 tercios. Y aquí derivaría 1 partido x elevado a 3 medios, que lo subiría. Eso es lo que yo derivaría. Y con esta ya, toda la de abajo. Esta es igual. Yo aquí derivaría... No eso, sino derivaría x elevado a 3 medios menos x elevado a 5 tercios, por ejemplo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿cuándo se utiliza lo de la división? ¿Tú del alto, no? Lo de la is. Por ejemplo, la se pasa por alto. Esta. Arriba hay cosas con x, abajo hay cosas con x. Pues esta es la división. Esta. Arriba hay cosas con x, abajo hay cosas con x. Esta es x a la 5, ¿eh? Abajo hay cosas con x. Pues esa es la división. ¿Vale? No sé por aquí hay alguna más. Creo que no. Esta. Lo que pasa aquí, fíjate. Yo aquí te recomiendo que antes de nada... Esta podéis hacer la división, pero fíjate que complicación. Porque yo cojo esto así, lo pongo... Lo pongo así y el de abajo es esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el de abajo lo puedo subir. ¿Sí? ¿Y qué hago con las potencias de la misma base? Multiplicándose. Sumo exponentes. Esto se me va. Y me dice que todo ese chorizo de ahí, que es un sufrimiento derivarlo, es x, abajo y c. O sea, quiere decir, hacer la división cuando no tengáis más alternativas. No se puede simplificar, no se puede operar, pues ya hago la división como pasa aquí arriba. Claro, efectivamente. Aquí ya, incluso aquí, se podría factorizar y simplificar. Sí. Y en esta también se podría simplificar antes, no del todo. ¿Vale? Aquí podéis quitar, fijaos, en esta podéis quitar x al cubo. De todos. Pero aún así te queda la división. Pero efectivamente, como dice David, aquí podrías, arriba, fijaos que esta si la factorizáis en su momento, os va a dar esto. Y uno, y uno se te va. Pero, y te queda aquí, sí, aquí tendrías que aplicar la derivada. Pero si la aplicas al principio, también te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir más tarde. Entonces, siempre la derivada no es, ah, una derivada, por ella. Vamos a ver si ir ordenando un poquito o tal. Porque la derivada puede ser de una monstruosidad brutal si no simplificas bien aquí. ¿Vale? Entonces, ya digo, mañana si queréis entender. Es una página que son 20, pero es que los primeros, fijaos. ¿Cuánta es la derivada de 0? ¿La derivada de un número? 0. ¿La de menos 7? 0. ¿La de 7x? Menos 7. O sea, que estas las haces hasta las 7, las 8, las 7, las 6. ¿Quién se ha llevado a un medio? ¿Quién se ha llevado a un medio? Sí. Sí. Exactamente. Exactamente. Bien visto, Cristina. Sí. Más fácil de ver. Es que está viendo aquí que el 2 es más despistado que el 2. Es lo mismo. De hecho, aquí podría ser así. Pues es lo mismo. No sé por qué abajo pone el 2 arriba. Están equivocados. Yo acá abajo quería poner el 2. ¿Vale? De todas formas, las tenéis en las últimas páginas resueltas, ¿eh? Mirad. Pero resueltas que estoy con los pasos. ¿Vale? Venga, conozco el miércoles y a los de casa mañana de salen.